¡Suscríbete! De Fotofinich, la tecnología entra o no en acción, Enrique Eche Reyes decidiendo, no la pidió y termina la cuarta entrada con otra jugada espectacular del infil de los toros. El autobús 63 se va de Aguascalientes a Calvillo en el centro del país, 0 a 0 el juego, 3 en...